Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, golazos, es lo que vamos a ver hoy, porque el vídeo se llama goles épicos que verás 100 veces. Vamos a ver los golazos que ha preparado lo que es el señor FútbolSkillsMX. Si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chándalos, os dejo futbolesky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de la descripción. Una web buenísima donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema. Son muy baratas y la calidad es increíble. Si superáis los 79€ de compra, el envío es totalmente gratis y con el código MJ tendréis un 10% de descuento. Como he dicho, os dejo abajo el link de futbolesky.com. Así que vamos a ver el vídeo. Bueno, empezamos con Orbañanos. ¿En la narración? Ah, bueno, el gol de chilena de Funes Mori, mítico. Sí, voy a bajarlo un poco porque Orbañanos nos va a dejar sordo. Este gol es mítico, que no es el único de chilena. No es el único. Esto es 2019, ¿no? Creo que sí. Es justo antes de salir Guido de la América. Qué golazo. Es justo antes de salir al Betis. Oh, qué bien. Este es un golazo, sí, míralo. Oh, qué bonito, ¿eh? Cuando quiere jugar Puebla, ¿eh? Cuando quiere jugar Puebla. Bueno, espérate, Richard. Es que, Richard, si no sale mínimo aquí 10 veces, entonces injusticia. Porque lo golazo que hace Richard... Oh, qué bien. Oh, qué golazo. ¿Quién es? ¿Es Quintero? ¿Quién es el que...? Oh, qué golazo. Ah. Es Tabárez. ¿Verdad? Es Yanin y no. Creo que era. O Yanin Tabárez. Sí, creo que era Yanin Tabárez. Oh, qué control más bueno. Oh, qué buena la cinta. Bueno, por la cuadra. ¿Quién ha sido? ¿Es Elías Hernández? Qué golazo. Sí, sí que es Elías. ¡Buah! Qué buenas temporadas dio en Cruz Azul, ¿eh? Bueno, ¿y este quién es? Vaya golazo, ¿no? Vaya golazo, tú. Ojo. Contra Morelia. Bueno, esa embueza. Qué guante tiene. Bueno. Qué guante tiene. Ya está en el final, ¿vale? De su carrera, con lo cual. Pero en este momento. Increíble. Increíble, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! ¿Este es de las chivas que fueron campeones en 2017? Sí, porque estaba aquí Pineda. Sí, sí. Pues vaya golazo por toda la escuadra, ¿eh? Encima lo que es al rival Atlas. En la manera correcta, Pedro Aquino le va a pegar de derecha. Bueno. Vaya golazo, Aquino. Vaya golazo, Aquino. ¿Por dónde le ha clavado? ¿Por dónde le ha clavado? Creo que Aquino, si se recupera, puede ser lo que es. Un buen jugador para Santos, ¿eh? Aquí viene el disparo. No me acordaba de este gol. Buah, ¿por dónde le ha puesto? ¿Por dónde le ha puesto? Es que, de vez en cuando, de vez en cuando está bien intentarlo, por cierto. Debería verterame, ¿eh? No me acordaba de este chicharro, tú, de Gignac. No me acordaba de este gol. Mira, si estaba Santi ahí. Estaba Santi y el cabecita en cruz azul, ¿eh? Uy, que viene ahí el cambio. Este es de Leo, ¿no? Buah. Ah, bueno, este es del partido loco que acabó 5-4. Puede ser la eliminatoria. Acabó 5-4 la eliminatoria, ¿no? Contra el Pachuca. Esta fue una locura. La eliminatoria esta. Uy, qué mal ahí. Es el Chaco, ¿verdad? ¿Qué? Esto fue un esmori y ya no lo hace ni de broma, ¿eh? Yo digo, por la camiseta, es que... La camiseta esta de Monterrey me ha recordado a una antigua de Pachuca. Y yo digo, de lejos, así... Y por lo espigado que es, me recordaba al Chaco. Al padre de Santi. Funesmori. Me maten, tú. Haciendo esto. Haciendo esto, Funesmori. Bueno, este es el de Escobar. Qué golazo este. Este fue increíble. Este fue increíble. Qué golazo de Escobar, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Es que si no sale diez veces mínimo en el vídeo... Me voy a cagar en todo, ¿eh? Qué golazos de Richard. Qué golazos. Este, Funesmori también de chilena. Mítico. Este es mitiquísimo. Es increíble. Qué buenos momentos ha dado a Monterrey, ¿eh? Funesmori. Que, por cierto, llevan tres. Llevan tres goles, ¿eh? Ah, bueno, este es de Vega. Mira, mira, mira. Buah. Ah, no. Perdón de Vega. Uy, perdón de Vega. Uy, perdón. Ponce era, creo. Que este fue el único gol que le he visto hacer. O de los pocos goles. Uy, qué golazo. De los pocos goles que le he visto hacer mientras yo he estado viendo el fútbol mexicano. Pero vaya golazo, ¿sabes? Y este igual. Ah, Elias. Cómo no. Cómo no. De Elias a un cruz azul hay varios, ¿eh? Es que haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Alguno diría, juego peligroso. Haz lo que quieras, Ijek. Bueno, este sí que es Alexis Vega. Uy, va. Uy, va. Oh, qué derechazo. Pues me acuerdo de un montón, pero obviamente de todos es imposible. Oh, a ver. Oh, y bueno, claro. Claro, de Chávez. Este fue hace poco, ¿eh? Contra Jamaica. Este fue hace poco contra Jamaica. Pues tiene que salir el de Chávez en el Mundial. Tiene que salir. Uy, qué bien el recorte. Uy, qué bien el recorte. Es Bruneta. Míralo, Bruneta. Yo digo, este gol es el de Bruneta. Además, lo vimos ayer que traje reacción a Bruneta. Vaya golazo este. Vaya fichaje ha hecho Tigres, ¿eh? Con él. Qué bien solo. Bueno, es que si le dan todo el espacio del mundo. Madre mía, qué golazo. Qué golazo. Si le dan todo el espacio del mundo. Ahí a Charly. En la frontal del área. ¿Qué va a hacer? Muy complicado porque los volantes por fuera o los cadrileros... ¡Mirá Renato! ¡Mirá Renato! ¿Dónde lo ha puesto, tú? ¿Renato es Ibarra? ¡Mirá Renato! ¡Mirá Renato! Ok, ¿eh? Ok, viene el record de hacia afuera. Bueno, 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 bueno. Vaya trallazo. Vaya trallazo. ¡Buah! Son imparables, ¿eh? Esos. ¡Mirá Renato! ¡Mirá Renato! Son imparables. Esperando que le caiga algo para buscar mostrar lo que tiene este centro. ¡Ay, mira! Mira, vaya por Dios. Fulgencio, ¿eh? Mira que Fulgencio ha dado también buenos goles, ¿eh? En Tigres. Sí, sí. Lo que pasa que ya... A ver qué tal le van Atlas. ¡Qué bonito! Me encantan los de libre y directo, ¿eh? ¡Buah! ¿Por dónde lo ha puesto? Ajustadísimo al palo, ¿eh? Este es de hace un año, ¿no? Sí. Ahí está Chávez. Creo que sí que es de hace ya casi un año. Bueno, bueno. ¡Qué volea! O sea, Cruz Azul en ese torneo marcó bastantes golazos. No me acordaba que marcó tantos. En plan de buenos. Y encima vaca, ¿sabes? Con lo criticado que ha sido, ¿eh? Madre, la buena, hermoso. Larguero poste. ¡Qué golazo! Bueno. Nico. Nico Ibáñez. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿eh? Qué temporadas ha dado lo que es en San Luis. Luego también en Pachuca. Y en Tigres creo que puede ser el delantero referente, ¿eh? Ah, bueno. Este es un golazo, Quiñones. Este es brutal. Este es un golazo. ¡Fua! ¿Dónde la puso, eh? ¿Dónde la puso? Vendrá aquí en Rodrigo Aguirre. ¡Ponchito gol! ¡Qué golazo! ¡Uy, buah! No me acordaba, tú. ¡Buah! Por todas las cuadras. No pudo llegar ahí, ¿eh? Antonio Silva. Madre mía, ¿eh? Brizuela, Brizuela. Ahora para Mayorga. Mayorga tiene dos al segundo palo. Ah, bueno. Este es de este torneo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Pam! ¡Puah! Golazo. Golazo de Cisneros. Qué bien cómo se lo ha dejado también ahí Marín, ¿eh? Vaya chilena, tú. Vaya chilena. Ah, que este era el último gol. Joder, se me ha hecho cortísimo el vídeo. Pues chicos, pues sí, pues era el último. Yo no me esperaba que se pasara tan rápido el vídeo. Pues me han faltado más goles de Richard Sánchez. Aunque se podría hacer una recopilación solo de él. Pero chicos, qué golazos. Y sí, los vería una y otra y otra vez. Y creo que de este tipo de vídeos puede haber para 10, 20, incluso 30 recopilaciones. Porque he habido cada golazo en el fútbol mexicano. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentad cuál ha sido lo que es vuestro golazo favorito de todos los que se han visto en este vídeo. Muchas gracias a todos los miembros del canal que se agradece mucho lo que se le ha apoyado a esta función. Suscribiros para más contenido. Activa la campana de notificaciones, que es muy importante. Muchas gracias a todos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra gente.